Este evento es dedicado con mucho amor y respeto a todas las personas que se nos han adelantado. Bienvenidos a este evento virtual, Monumento Celebración a la Vida, Vida Después de la Muerte. Mi nombre es Rocío Mejía, Coordinadora del Departamento de Minorías de Educación, Centro de Recuperación de Órganos, Donor Connect. Aunque no podemos reunirnos físicamente este año, esperamos sentirnos conectados en este evento virtual. Este programa especial virtual es para honrar y reconocer a tu familia y a tus seres queridos. Un grupo especial de personas que eligieron salvar y mejorar la vida de otras personas en el momento más difícil, cuando se pierde a un ser querido. El Monumento Celebración a la Vida es honrar a los donantes de órganos y tejidos que han entregado desinteresadamente el regalo de vida a otros. Este homenaje es un homenaje a los donantes y sus familias y está destinado a inspirar a otros a honrar y mejorar la vida a través de la donación de órganos. Este año honramos a 435 donantes, agregando su nombre al Monumento a la Vida. Hoy por hoy, hay un total de 8,671 nombres de donantes de órganos y tejidos, donantes en vida y donantes de cuerpo entero. Me gustaría compartir contigo alguna información sobre el impacto de la donación de órganos en el último año a través de nuestros centros de trasplantes locales. Hemos tenido 43 donadores en vida de riñón e hígado. Donald Connect trabajó con éxito con 125 donantes de órganos y 408 donantes de tejidos. Los injertos son de suma importancia para mejorar la vida de las personas. Se recuperaron 1,020 córneas de donantes. Se proporcionaron 934 tejidos para beneficio de la investigación y ayudó a proporcionar el don de la vista a 822 personas. Gracias a estos donantes, se realizaron 420 trasplantes de órganos y salvaron vidas. Y 41 órganos fueron donados para investigación. Proporcionaron miles de injertos que incluyen válvulas cardíacas, donación de piel y huesos, vasos sanguíneos y arterias. Las personas que también son honradas hoy son los científicos, personas de educación a través de la Universidad de Anatomía de Utah y el programa de donación de cuerpo entero. 198 personas fallecieron y fueron donantes de cuerpo entero. Y así, de esta manera, se proporciona la educación para enfermería de fisioterapia médica y ocupacional. Los donantes de cuerpo también contribuyen a decenas de proyectos de investigación biomédica cada año. Hoy escucharemos mensajes de aquellos involucrados en el trabajo de donación, de agradecidos receptores de trasplantes, cuyas vidas han cambiado para siempre por donantes como tu ser amado. Y también disfrutaremos de hermosas actuaciones musicales. Bienvenidos y disfruten. Mi nombre es América y he recibido dos trasplantes de riñones. La espera para mi segundo riñón fue una espera difícil. No sabía si yo iba a tener otro día con mi familia. Después del trasplante, me sentí con mucha alegría porque yo sabía que yo iba a poder ayudarles en el restaurante. Este trasplante no necesariamente nomás es un regalo. Son muchos regalos en uno. Pero para mí, el regalo más hermoso es que yo puedo compartir el amor de mi familia, aunque sea un día más. Mi nombre es América y un donante de órganos hizo posible una segunda oportunidad a mi vida. Mi nombre es América y un donante de órganos hizo posible una segunda oportunidad. Los detalles. Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecían no importantes, son las que más invaden mi mente al recordarte. Que Dios te ha llamado. para estar a su lado, así es lo que hizo, pero yo nunca pensé que doliera tanto, ya no llores por mí, y yo estoy en un lugar lleno de luz, donde existe paz, donde no hay maldad, donde puedo descansar, ya no llores por mí, es tan bello aquí, con calma iré, quiero que seas feliz, que te vaya bien, y cuando te toque partir, espero verte aquí. Yo te extrañaré, te lo por seguro, como pensar, que la vida puede terminar, en un segundo, la vida es por, puede esparcirse, en un momento, nada trajiste, nada te llevas, solo lo que había adentro, ojalá pudieras devolver el tiempo, para verte de nuevo, para darte un abrazo, y nunca sobrarte, más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado, para estar a su lado, para estar a su lado, así es lo que hizo, pero yo nunca pensé, que doliera tanto, y ya no llores por mí, y yo estoy en un lugar lleno de luz, donde existe paz, donde existe paz, donde no hay maldad, donde puedo descansar, ya no llores por mí, es tan bello aquí, con calma iré, quiero que seas feliz, que te vaya bien, y cuando te toque partir, espero verte aquí, espero verte aquí.